El fuerte invierno continúa azotando gravemente al sur del país. En la parroquia rural de Gualel del Cantón Loja, se registró el colapso de una vivienda a causa del arrastre de material pétreo, producto del desbordamiento de una quebrada, en donde afortunadamente no se registraron víctimas mortales. Catamayo es otro de los sectores afectados. Aquí se registró hace unos días una persona fallecida producto del aluvión. Actualmente, 25 familias están damnificadas y 85 productores han perdido sus embríos. A esto se suma el cierre de vías principales y de segundo orden. Estamos actualmente viendo cómo los caminos vecinales han quedado totalmente averiados. No hay lugar para que puedan pasar los vehículos. Los daños registrados por las lluvias son de tal magnitud que Espíndola es el segundo cantón de la provincia de Loja en declararse en emergencia en menos de cinco días, siendo las parroquias más afectadas Bellavista, Jimbura y Santa Teresita. Las autoridades afirman que están desplegando todo su contingente para brindar ayuda inmediata. Estamos atendiendo esta emergencia junto con todas las instituciones, con todas las carteras de Estado y los alcaldes de los cantones de la provincia. En el kilómetro 46, sector San Lucas, el desbordamiento de la quebrada Mila taponó la alcantarilla que provocó un embalse que alcanzó 14 metros de altura y 50 metros de cola, por lo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas señaló que levantarán la calzada y mediante excavaciones evacuarán el agua represada, por lo que la carretera permanecerá inhabilitada por 20 días hasta construir una nueva alcantarilla. Vamos a mover cerca de 8 mil metros cúbicos para poder colocar la alcantarilla que está a 14 metros de profundidad. Es una alcantarilla de 55 metros de largo. El cierre total de esta día es para precautelar la seguridad de los usuarios. Mientras tanto, las rutas alternas son Loja-Riopindo-Pasaje-Santa Isabel-Cumbe-Cuenca, Loja-Samora-Guadalupe-28 de Mayo-Urdaneta-Cuenca y Loja-Samora-El Panguigualaquiza-Chiguinda-Gualaseo-Cuenca. María del Rocío Coronel, 24 Horas. María del Rocío Coronel, 24 Horas.